Muchas personas piensan que emprender puede ser un sueño arriesgado. Nos dijeron que la juventud, la falta de experiencia y la novedad del producto no nos pronosticaba el éxito. Donde muchos vieron barreras, nosotros vimos una oportunidad. Siempre pensamos que es mejor concentrarnos en nuestras fortalezas y en las virtudes de la tienda que siempre nos soñamos. Hoy, seis años después, Granel Gourmet sigue en pie, siendo un referente de productos de excelente calidad. Somos líderes entre los emprendimientos sostenibles del país, que buscan promover la compra de ingredientes orgánicos con una política de cero desperdicio. Creemos que la constancia, el trabajo duro, el buen servicio y la calidad son factores que marcan la diferencia. A través de nuestros productos, buscamos generar experiencias sensoriales. Un viaje de sabores, aromas, que lleve a nuestros clientes por todos los rincones del mundo. Con cada compra que haces, apoyas a nuestro equipo de trabajo. A la cadena de productores locales y emprendimientos colombianos que apoyamos. Creemos en lo que hacemos, por eso le ponemos toda nuestra entrega y amor. Gracias por apoyar Emprendimientos Responsables, Solidarios e Independientes.